Nosotros lamentamos y creemos que es una imprudencia del señor padre de la joven asesinada en acusar a todo el mundo y generalizar. Nosotros como parte de esta sociedad hicimos lo que la sociedad exigía y exigimos lo que la sociedad exigía justicia. Incluso en las movilizaciones exigiendo justicia, en la última movilización el compañero del Falpo pierde dos dedos porque fue herido por la policía mientras se protestaba con la inconformidad de la sentencia que se emitió. En términos de que el Ministerio Público no investigó, no hizo lo que tenía que hacer y si nosotros creemos que si alguien cogió dinero debe ser el Ministerio Público cabezado por Reggie Vittorio que hizo un expediente mal instrumentado con toda la falla y todos los vicios que pudiera tener un expediente para que hoy se emitiera esa sentencia.